Muy buenas tardes, aquí voy a hacer un nuevo video donde yo voy a preparar dos paquetes de gelatina, la marca Gary, aquí de uva. Aquí voy a dar el procedimiento como se van a hacer estas dos gelatinas para poder hacer una gelatina de mosaico de uva. Aquí vamos a poner el primer paquetito en mi recipiente que tengo aquí, aquí voy a poner el otro, aquí está, listo, aquí tengo mis dos paquetitos. La gelatina la pueden encontrar donde sea, no más que sea de uva, ustedes pueden hacer del sabor que ustedes gusten. Bueno, aquí le vamos a agregar una taza de agua caliente, aquí está, ok, una. Vamos a agregar otra tacita de agua caliente. Aquí está, ok. Ahora el procedimiento que vamos a hacer es, no más, aquí tengo para estarle batiendo aquí, para que toda se disuelva, para ponerla a congelar, ok. Aquí está, aquí está, haciendo mi gelatina de uva, para ponerla en la hielera regular. Cuando esta gelatina se hace, se menea muy bien, ok. Luego que se menea, entonces vamos a ponerla aquí, en este bol chiquito de plástico. Se va a poner en la hielera, se va a dejar hasta mañana, y después ya que esté muy bien hechecita, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? En primer lugar, aquí está esto, ¿me entiende? Ahí está, para. Y luego aquí, ya están las dos así. Ahora, aquí le voy a poner un poquito, media tacita de agua fría, ok. Ya le meneé muy bien, ahora le voy a poner media taza de agua fría, aquí de mí. Aquí está, son dos tazas y media de agua fría. Media tacita de agua fría, ok. Ahora se va a mezclar aquí, es todo. Se menea muy bien, para disolver todo, poder hacer las cosas, ok. Aquí está ya. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a vaciar la gelatina para que se haga muy bonita en la hielera regular, ¿ok? Para que cuaje, para que se haga muy bien, ¿verdad? Entonces, aquí está. Aquí se pone en la hielera eso que está ahí, ¿me entiende? Se pone, entonces, esto se va a poner en la hielera regular. Se va a tapar con su tapadera, la voy a poner yo en la hielera y para otro día que estén, la van a cortar con un cuchillo cuando esté bien cuajadita en cuadritos y en pedacitos. Y eso la van a hacer para hacer una gelatina de mosaico, ¿ok? Ahorita voy a subir los videos para que ustedes miren todo el procedimiento que lleva todo esto, ¿verdad? Es una cosa sencilla este video. Miren, eso es todo. Nomás vi cómo se hace la gelatina sencillita. Se pone al ratito, la dejamos un rato, la ponemos en la hielera y mañana cortamos en cuadritos. Recuérdense, dos tazas de agua caliente y media tacita de agua fría para prepararse la gelatina de uva. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos mis suscriptores. Sigan dando like a mis videos. Suscríbanse en mi canal Cocinando con Concha. Gracias por todo su apoyo. Gracias por todo mando. Un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Adiós y hasta luego. Esto lo ponen y lo dejan toda la noche. Hasta otro día, ¿ok? Muchas gracias. Adiós y hasta luego. Es todo.